Raúl Sánchez Es una sonrisa que no he podido olvidar Y en tu mirada africana te rejejo en tu soledad Tu pelo es como un río que el viento lo hace correr Y que se te desliza suavemente en toda tu piel Tu boca, tus ojos, tu cuerpo y tu pelo Tu paleta y la suavidad de tu piel Quisiera que te regalaras un beso Y en ese beso me entregaras Amor en una sola cama hasta el amanecer Y hasta el amanecer Hasta el amanecer Tu pelo es como un río que el viento lo hace correr Y que se te desliza suavemente en toda tu piel Tu boca, tus ojos, tu cuerpo y tu pelo Paleta y la suavidad de tu piel Quisiera que te regalaras un beso Y en ese beso Y en ese beso me entregaras Tu amor en una sola cama hasta el amanecer Tu amor Tu amor Tu amor